¡Suscríbete al canal! compro esto, lo voy a decir a ver, aquí uno aquí, no, aquí se necesita más hierro más hierro, más hierro esperemos ganar la partida aquí no, ahí está, ahí está, ahí está, estamos aquí esta parte de aquí estamos en estas partes la de acá también ya, voy a buscar más voy a buscar oro, para hacerme unas cosas 10 de oro 12 de oro a ver tienda me compro lo de armadura, me voy a comprar mientras ya, a ver que se haga más, que se haga más oro 67 más oro oh, oh, oh el equipo rosa ya lo tiene bueno, el equipo rosa ya lo tiene hay, que tenemos que ver tenemos muchos en la tienda aquí me compro la arenita lana, vamos a comprar lana aquí 6, la espada, la espada necesito cambiarme la espada esa uuuh, espada de... lomante y lomante ya, a ver aquí, ah, tiene lomante abro, es que no no... es la espada aquí, la de hierro perfecto, aquí voy al cofre y me guardo 2, 2 lomante bueno, ya, vamos ahora vamos para seguir aquí que... mis dos amigos hicieron el camino aquí tengo un uuuh, un diamante raro, un diamante a medio vinieron, no ya, el equipo está eliminado el rosa, el rosa está eliminado no, menos, uno menos uno menos, uno menos el equipo azul ya, bueno, el equipo azul fue eliminado también ya, quedan como un... quedan 5 equipos trampa activada que trampa, que trampa no, no, que trampa hicieron bueno, ya, aquí, yo... esto, ah, bueno le pusieron fila 2, digo, fila 1 mira, pará, no, aquí me voy a ver los diamantes quiero ver algo mejoras ah, cuatro diamantes tengo tres necesito un diamante necesito uno, necesito un necesito un diamante ahí están los diamantes, ¿no? ¿cuánto me falta esto? tres segundos, ya, un diamante más solo uno más, perfecto bueno, aquí lo he... vamos aquí vamos vamos un poquito ahora ahí, que tiene lana todavía mejoras y mejoramos el odio bueno, a ver y... un... un... ah, ya, mejoramos los diamantes ¿cuántos diamantes se necesita para el oro? creo que ocho creo que ocho, creo que ocho ahí van a ir ahí van a ir ellos yo voy a ver la mejor de aquí necesitan ocho diamantes aquí vamos voy con ellos subir subamos, subamos vamos aquí vamos uy, botaronle al rojo bien botaronle al rojo, botaronle al rojo vamos, vamos ¡Vamos! El equipo rojo es liberado. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí no tenían nada. Tenían... Ah, tenían estas cosas. Bien, 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 bien. Ya, a ver. Hay morisín. Unas, seis siete comidas, necesito comida. Primero la manzana de oro, que está aquí. A ver, Miranda. Quedan uno, dos, tres, cuatro equipos. Y mi equipo... Ah, está ahí, está ahí. Trae allá, trae allá. Trae allá, a ver, aquí, aquí. Ok, esto está mejorado, ¿no? Mejora de oro. Ah, mejora de oro. Necesitamos los diamantes. Tenemos los diamantes, todavía. Vamos allá. Voy a buscar diamantes, buscar diamantes, buscar diamantes. Corre diamantes, equipo blanco. Viene equipo blanco. No, uno de mi equipo curio. Uno de mis amigos ha muerto, uno de ellos. Ya, pero los puedo revivir. Tenemos la cama todavía, sí, todo bien. A ver. No veo a nadie, eh. Corre diamante. Armadura reforzada. Eh, bien, bien, bien. Tengo la armadura reforzada. Compré la armadura, bien, bien, bien. Este es el diamante. Ya va a acompañar a mi amigo, que va para allá. Vamos a buscar esmeralda, o a matar, no sé a qué irá. Esmeraldas. Abre esmeralda. Tengo una esmeralda. De esmeralda, bien, bien, bien. Aquí hay uno, ahí hay uno, el equipo gris. Equipo gris, ¿no? Sí, equipo gris. El equipo gris, el equipo gris. Nooo, me mataron, me mataron, no, 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 me mataron. Y ahora, ahora es... Alición, me mataron, me mataron. No pude, pero igual no, no, le hice daño, le hice daño. Me mataron. Me hice daño, sí. Pero aquí, para que me den... A ver si... Ah no, es puro hierro aquí, es puro hierro. Ya, ok, ok. El gris, el celeste y nosotros. Ya, aquí, no necesito... No sé cuántas es de oro y una espada. ¿Espada la necesito ahora? Ya, ahora sí. Necesito la espada, va a ser la de... Esta de... Hierro. Ah, el arco, hay un arco, hay un arco. Verdad que tengo arco. No sé cuánto me cuesta el de oro. Ok, ok, ok. Hay que reforzarnos lo más posible. Lo más mamadísimos posible. A ver... Seis... A ver, creo que era con ocho. Creo que era con ocho, ¿no? El de oro. Es con veinticuatro de oro. Uy, mucho, mucho de oro. Voy a ir a pelear mientras. Ah, no, pero no me viene nadie. Ay, sí, sí, viene alguien. ¡No! ¡Uy! ¡Que me caí! ¡Cómo me caigo! Me caí, me caí, me caí. Malicé, malicé. Me caí. Bueno, no, eso me pasó de... de tanto. De tanto, me caí, me caí. Acá me el equipo... Ah, del equipo celeste. Bien, bien, del equipo. Estaba bien de nuevo en la cama. No, no, no. No, 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 no. De mi amigo. Pero no me gusta. ¿Qué tfag? Ah, necesito una espada. Eso, eso, eso. Espada. ¡Ay! ¡No! Son ocho, son ocho, son ocho Son ocho, son ocho Ahí está, ahí está, ahí está Uy, está tirando Tirando con la elfo ¡Ay no! ¡Necesito bloques! ¡Necesito bloques! Que si quieren pa' allá, no te bloques Ahora sí, ahora sí, ahora sí A ver sí, ahora sí Ahí sí No viene nadie, ¿verdad? No, no viene nadie, perfecto Cuando venga el dragón ya es complicado Ahí cuando venga el dragón ya es complicado Porque ahí las camas se van a destruir todas Y si uno muere, no revive más Dejar esto de acá porque... ¡Ah no, no! Quiero hacerme más betas cosas de... De bloques Aquí Esa, ahí sí Los bloques sí que necesito Por acá y acá Estás peleando, estás peleando, estás peleando Pero por... ¿Por qué lado se fueron? Y yo voy para allá Dos diamantes, dos diamantes, dos diamantes Ah, ya, ya vinieron Fueron al centro, fueron al centro Fueron al centro Bien, bien, bien Mejoraba nivel 3 de la emeralda Ya, a ver... Necesito el oro Esperamos a que nos llegue el oro Necesito 24 de oro Está costando para el oro Está costando, está costando mucho Los diamantes los dejo acá Bueno, ya le voy a dar uno Está malo Le doy de que... Total, igual tengo esto así que... Duplo Ehhh... Va Es que me va a ser otra espada De estas de hierro La voy a dejar en el cofre Por si me lo tengo Bueno, mera, gracias, gracias ¡Ey, no, no! No me voy a guardar el oro Bueno, me lo voy a borrar mejor hasta que pueda ser el arco Y ahora voy a disparar al medio Cuidado, cuidado Cuidado, ahí Gracias, miraldas ¿Cuánto dura esto para que caiga? Oh, 40 segundos Vamos, vamos, vamos No, no, no Cuidado, cuidado ¿Murió, murió? Sí, sí, murió, sí, murió Bien, bien, bien Sí, murió No, 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 no Oh, otra mirada Otra mirada Otra mirada ¿Cuánto falta esto? Uh, otra mirada, tres, tres, tres mirada Bien, bien, bien Bien, actualización de oro Bien, bien, bien Actualizaron el oro O sea que quiero ver más mirada Necesito una más Porque con 4 No sé si era la espada Ahí ya, 5 segundos, 5 segundos 5 segundos El equipo morado, el equipo morado Nooo, el equipo morado, nooo Lisión Cien, 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 cien Cien Ay no El oro, el oro Tengo un oro Tengo un oro Tengo un oro, así que me tocó mucho Aquí me compré el otro En medio En medio Hay que ir al medio Porque Amarillo No destruyeron la cama, en serio ¿Cómo no destruyeron la cama? No había fijado en eso En el gris, queda uno Queda solo uno en el gris Era el que me mató Que, 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 que cosa Que, que, que Pero que, dime, dime Ay no tengo oro No tengo oro, no tengo oro Si, si, no tengo oro No, no me queda Agasté el palo Ahí te hablo de lo que me pasó Ahí también tenemos oro Si, es la hora de pelear Mira, mira, mira Mira, mira La hora de pelear Ya Prestan el coche Tienda Tienda El arco El arco es 6 Ale, pa, es de 4 Ya Pa, va, vamos Queda en medio, queda allá, y queda allá Allá, allá, allá Allá, allá Aquí es donde Está, el, el El celete Cuidado aquí No, 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 no No, no, morí No puedo regenerarme No, no puedo regenerarme Bueno, pero hay que ver Que, que hacen aquí Que no me puedo regenerar más Ya, ok, ya ver Mi equipo está Acá está Mi amigo Que está en pleno No, falta uno, falta uno, falta uno Mi equipo Ahí está donde está No lo veo No lo veo, no lo veo Acá está, acá está, acá está Vamos a ver Vamos a ver que hace Que ya Es lo único que queda Ya, a ver Veamos Ah, está, está, está Apliando aquí con el Con el celete Ah, es la bola de fuego, maldición Tienen bola de fuego esto Ok, ya Ah, están disparando también ellos Están disparando Están disparando A ver, a ver No, no, está destruyendo la lana No, no, está destruyendo la lana No, no Tengo que ir, a ver Que, ey Qué están haciendo los azules Qué están haciendo, qué están haciendo No lo sé Están entrando a casa Están Están Que aún no está aquí Y el otro está ahí dentro No sé cuánta vida tiene Creo que tienen toda vida Cuidado, cuidado No, 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 no 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 por favor no tienen más bolas de fuego ah también tenía hoy no sabía que tenía 1 1 1 y 1 pero en todo el equipo queda uno no perdimos 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 bueno eso es todo por ahí espero que les haya encantado el vídeo de hoy de like se cuídense adiós bajamos adiós